...de lo que han supuesto los seres de Andalucía. 0,003%. Sentencia que además posteriormente se demostró que el juez vengativo escribió ese párrafo que luego se retiró, con lo cual esa moción de censura se amparó en algo que no era cierto. La moción de censura es un mecanismo legal, ¿eh? Eso es. Ahora que se considera lícito o no que se utilizara con esa justificación, bueno, al menos real objetivo no era, pero lícito fue su justificación. Pero lo que voy, don Javier, un 0,003% del montante que ha supuesto de los 680 millones de euros. 680 millones demostrados hasta el momento. Se cree que hay más y aún quedan piezas abiertas que están por venir, ¿eh? Porque sabe usted que luego a la IAP repartieron todas las causas para que no fuese el montante, para que se alargasen el tiempo y para que, bueno, así es. Para que bueno, eso es, para que bueno, puntos suspensivos. Malversación de fondos públicos. Para eso se hizo, para que bueno. Sí, 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 lo ha dicho él, lo ha dicho Alfredo. Se cortó, se troceó, se alargó para que bueno. Hombre, lo ha denunciado Alaya. O sea, lo denuncia la jueza que ha instruido este caso. O sea, no lo ha dicho cualquiera. Que ha sufrido amenazas. La jueza, la jueza que ha instruido este caso. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Búscate en tus datos muchas veces declaraciones al respecto de ello. Porque el gobierno del Partido Popular no se utiliza, los trabajadores no podrán. Yo llevo toda la mañana diciendo, no sabía que iba a toparme con un individuo como este señor hoy, aquí en el plato. Llevo toda la mañana oyendo a periodistas de extrema izquierda que no quieren entrar al fondo del asunto. Entonces, a estos mismos que se tiran la boca con Franco y sin embargo dicen con esta ETA que no mata ETA, a estos mismos que justifican lo injustificable, que dijeron que, o con Cristina Cifuentes por dos tarros de crema, o señor Bárcenas, el comisionista, que no se ha llevado tampoco nada, simplemente era que era comisionista, le han condenado a 20 millones, perdón, a 20 años. ¿A cuántos años se han condenado a Bárcenas? 20 años de cárcel. ¿A cuántos se han condenado a Chávez? A seis años. A Adriano, a seis años. Un poco desequilibrado, ¿no? Pero bueno, para que vea, aquí se trata de robar, pero como son muy puros y muy castos, no han hecho nada. Son muy honestos. Entonces, a lo que voy, sí que estoy...